Tienes mirada de ángel Que triste es mi canción Espero que sepas que estás en mi corazón Quisiera que vuelvas Regresa ya por favor Regresa no seas ingrata Que yo te quiero de veras Regresa tú eres la reina Que de mi sueño nacerá Muchacha bonita Te llevo en el alma Muchacha bonita Te quiero yo a ti Muchacha bonita Te llevo en el alma Muchacha bonita Te quiero yo a ti Y cuando vas por la calle Todos te quieren mirar Esos ojitos traviesos Y tu manera de adentrar Y yo me muero de celos Porque te quiero en mis brazos Para entregarte mis besos Con todo mi corazón Espero que sepas que estás en mi corazón Quisiera que vuelvas Regresa ya por favor Regresa no seas ingrata Que yo te quiero de veras Regresa tú eres la reina Que de mi sueño naciera Muchacha bonita Te llevo en el alma Muchacha bonita Te quiero yo a ti Muchacha bonita Te llevo en el alma Muchacha bonita Te quiero yo a ti Muchacha bonita Te llevo en el alma Muchacha bonita Te quiero yo a ti Te quiero yo a ti Gracias por ver el video.